Continuamos, seguimos en nuestro programa con toda la música. Vieron el primer bloque, ¿no? El videoclip está bárbaro, me encanta, me encanta. La canción es muy copada, muy graciosa, divino, me encanta. Me encanta Thalía, me la admiro, me fascina como actriz, me encantaba en las novelas. Todo, me fascina, me fascina verla, escucharla, es divina. Pasamos, le parece, a otro bloque, volvemos a Argentina, claro. Estamos en Argentina, ahora en Santiago del Estero. Volvemos a Argentina y nos vamos, viajamos, les parece, me acompañan. Vamos a Rosario a disfrutar de esta música del litoral, que ellos nos representan muy bien, jóvenes. Creo, son amigos míos, amigos de muchas santiagueñas también. Vienen continuamente a Santiago del Estero. Hace muy poco estuve hablando con el papá del cantante de este dúo familiar, como Mauri Simón Merlo. Y debían tener, obviamente, un show programado en el aniversario de Villarobles. Hace unas semanas atrás, pero creo que el fin de semana pasado. Pero bueno, por el temporal y todo eso, creo que los reprogramaron. Pero seguramente, Monchito Merlo, muy pronto, junto con los chicos, con ellos. De ellos estoy hablando, les parece. Vamos a bailar, vamos a cantar chamamé con ellos jóvenes, bombones, divinos. Mauri y Simón Merlo, vamos. Yo no quiero estar más aquí. Yo no quiero estar más. Sólo buscaba la manera de llegar a ti. Ayúdame a salir. Sé que puedes sentir, mi amor. Sé que puedes sentir. Sólo buscaba la manera de llegar a ti. Ayúdame a salir. Sólo sé que vivo ahogado en el naufragio de mi ser, en el fondo de esta oscura soledad. Sólo amor te pedí, y encuentro en mí sufrir, sufrir. Vivo llorando, amor, con mi dolor, dolor de amor. Yo no quiero estar más aquí. Ya no quiero estar más. Sólo buscaba la manera de llegar a ti. Ayúdame a salir. Sé que puedes sentir, mi amor. Sé que puedo sentir. Sólo buscaba la manera de llegar a ti. Ayúdame a salir. Sólo sé que vivo ahogado en el naufragio de mi ser, en el fondo de esta oscura soledad. Sólo amor te pedí, y encuentro en mí sufrir, sufrir. Vivo llorando, amor, con mi dolor, dolor de amor. Sólo amor te pedí, y encuentro en mí sufrir, sufrir. Vivo llorando, amor, con mi dolor, dolor de amor. Hoy la vida no está la oportunidad, de beber la piel de la felicidad. Y no hay nada que se pueda comparar, por estar enamorados, de verdad. Todo brilla, todo es luz entre los dos. Nuestros días están pintados de sol. Y en las noches, la luna con su fulgor, ilumina y bendice nuestro amor. Enamorados, enamorados, que bien se siente el estar enamorados. Enamorados, enamorados, vivir la vida, felices y arrobados. Soñar y caminar, sin prisa y proticar. Enamorados, es decir, felicidad. Hoy la vida no está la oportunidad, de beber la miel de la felicidad. Y no hay nada que se pueda comparar, con estar enamorados, de verga. Todo brilla, todo es luz entre los dos. Nuestros días están pintados de sol. Y en las noches, la luna con su fulgor, ilumina y bendice nuestro amor. Enamorados, enamorados, que bien se siente el estar enamorados. Enamorados, enamorados, vivir la vida, felices y arrobados. Soñar y caminar, sin prisa y proticar. Enamorados, es decir, felicidad. Enamorados, es decir, felicidad. Mentirosa. Mentirosa. No, no. Te vi sentada en aquel banco de la plaza, con tus apuntes del colegio entre las manos. Tal vez estabas preparando esa materia, que era una previa y la llevaste para marzo. Mentirosa. Yo te miraba, de la esquina embelezado, eras mi novia y quería sorprenderte. Sentí de pronto el corazón paralizado, y asombrado que con otro ibas a verte. Mentirosa. 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 Yo te creía un manantial, y me engañaste. Mentirosa. Tú te la arañaste, mentiras me atrapó. Mentirosa. Agua turbia de gran caudal, me envenenaste. Mentirosa. 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 Y tanta hazaña destrozó a mi corazón. Que Dios te ayude. Yo vi a los dos que se besaban sin descaro, sentí que un fuego me corría por las penas, y que mis ojos por la furia se nublaron, quise matarlos pero no valía la pena. Ya no aguanté y fui corriendo a donde estabas, allí en tu carro. Te grité lo que sentía, que las materias que aprendiste en esta vida, son la crueldada falsedad. La mentira. Mentirosa. Yo te creía un manantial, y me engañaste. Me engañaste. Mentirosa. Mentirosa. Tu tela, arañas de mentiras me atrapó. Mentirosa. Agua turbia de gran caudal, me envenenaste. Mentirosa. Mentirosa. Tanta hazaña destrozó mi corazón. Que Dios te ayude. No.